muy buenas che soy alejandro martínez note y les doy la bienvenida a mi casa para este nuevo vídeo en el día de hoy les voy a hacer la conclusión de estos primeros 45 días haciendo el método 369 de nicolas tesla tengo muchas cosas para compartir con todos ustedes les voy a hacer un resumen de lo que vamos a ver en este vídeo y les recuerdo que en la caja de descripción van a tener un sumario en el que pueden ir adelantando el vídeo una de las nuevas tecnologías que tiene youtube y pongo a disposición de ustedes para que puedan ir a lo que quieran verdaderamente ver en este vídeo que comparto en el día de hoy con todos ustedes así que en primer lugar vamos a ver cómo me fue con estos 45 días si cumplí el reto o no lo cumplí cuáles son mis conclusiones que fue lo positivo y lo negativo de hacer este reto de 45 días y que voy a tener en cuenta para volver a repetirlo y si lo voy a volver a repetir bien en primer lugar les cuento para mí ha sido grandioso comprobar cómo funciona la mente y cómo me puse en sintonía empecé a vibrar con lo que quería con lo que deseaba con lo que me tenía que enfocar y que escribí en mi deseo de este reto del método de 45 días 369 de tesla les digo si aún no saben de qué estoy hablando que aprovechen y vayan a ver en este vértice de qué se trata donde les cuento absolutamente todo acerca de cómo funciona y cómo tienen que hacerlo en el final de este vídeo voy a hacer un resumen acerca de lo que aprendí en estos 45 días y cómo lo replantearía al día de hoy pero tienen un muy buen vídeo acá arriba sobre este tema en segundo lugar contarles que mi decreto era llegar a los 100 mil suscriptores en youtube o sea que al día de hoy no sé cuándo están viendo este vídeo pero llegué a los 20 mil no llegué a los 100 mil podríamos pensar que no se cumplió en lo que había decretado pero la verdad es que yo me siento muy ilusionado ha dado un cambio abrupto mi canal yo me siento enfocado estoy trabajando muchísimo en lo que deseo en lo que quiero me siento con mucha energía me está dando mucha mucha buena onda estoy sintiendo todo lo que ustedes me están dando así que estoy muy emocionado porque verdaderamente sí creo que funciona y que está dando resultados hay gente que me dice pero no llegaste no sé esto es como digo siempre hay una frase de cabecera creer o reventar y hay mucha gente me dice pero eso es su gestión digo ojalá pudiese estar toda mi vida su gestionado porque se vive muy feliz se vive hermosamente quiero estar su gestionado toda la vida así que se los recomiendo su gestión en sé mucho y si pueden con eso sonreír pasarla bien disfrutar del presente de cada minuto háganlo o sea si les dice que viven su gestionado genial genial si lo pasan bien que más pueden pedir yo lo estoy disfrutando mucho el camino me está encantando y voy a llegar voy a llegar así que segundo ítem resuelto el tercer ítem como conclusión del reto puedo decir que estoy muy sorprendido acerca de cómo trabaja este tema de las repeticiones de cómo trabaja el tema de enfocarse sobre un tema de armar un decreto de trabajar sobre ese decreto y enfocarse en ese tema y cómo el universo o uno mismo va ejecutando respuestas a eso que uno está pidiendo y las cosas van viniendo quizás no tienen absolutamente nada que ver en mi caso pueden ver en este vídeo que les dejo acá el resumen de los 15 días y van a ver las cosas que me pasaron en mis primeros 15 días parecía que no tenía nada que ver y sin embargo me ha cambiado mucho en esos 15 días la vida y todo parece que tiene mucho que ver con el decreto que hice y si quieren también les dejé un vídeo acá acerca de los 30 días de este reto del método tesla y van a ver en esos dos vídeos que cuento muchas cosas acerca de respuestas que iba dando mi presente mi día a día que no tenían que ver con la evolución de mi canal de youtube a pesar de que muestro estadísticas y nuestro número pero que verdaderamente han dado este resultado otro tema es que la ley de atracción que es un poco lo que estamos haciendo no solamente se da por el método tesla yo por ejemplo también estuve haciendo cosas de feng shui en mi nuevo piso les dejo una lista de reproducción sobre eso en este vértice que también ayuda a todo lo que estoy haciendo entonces podemos atacarlo desde muchos lugares para poder verdaderamente potenciar esto de una manera increíble así que estoy trabajando mucho recuerden que yo no soy gurú de nada no sé nada de absolutamente todo esto estoy simplemente poniendo en práctica viviendo la experiencia y compartiéndola con todos ustedes así que se los comparto con todo mi amor con todo mi afecto tómenlo con pinzas pruébenlo experimenten lo yo estoy haciendo lo mismo y me está yendo muy bien y por eso se los quiero compartir como cosas positivas que está funcionando muy bien me siento muy dichoso de poder estar a la vez que escribo y pongo de práctica mi decreto pensar mucho sobre lo que estoy enfocado tener nuevas ideas tener mucha energía puesta en mi canal de youtube pero también dejar que las cosas fluyan y no ponerme loco acerca de que tiene que crecer tiene que crecer tiene que crecer es como que estoy mucho más liberado con respecto a eso cuestión negativa prácticamente no lo encuentro salvo que había leído en muchos lugares que había que decirlo había que hablarlo frente al espejo a mí esas cosas no me sirvieron pero creo que no hay una metodología para todo el mundo todo no funciona a todos a mí me funciona mucho lo de escribir pero esto es algo muy personal yo creo en todos lados dicen que es muy importante lo de verbalizar lo de hablar yo lo he hecho muchas veces pero a mí lo de escribir es como que me enfoca mucho cada vez que estoy escribiendo se me ocurren ideas y después el cuaderno lo dejo y es como que ya está dejo que todo fluya así que eso es lo que a mí me funciona la última es si lo volvería a hacer pues les cuento lo voy a volver a hacer lo voy a volver a hacer quiero volver a hacerlo con más gente para comprobar si esto no funciona solamente conmigo y verdaderamente como muchos me dicen es simplemente su gestión así que voy a montar un grupo voy a ver a ver qué resultados tiene y se están en breve porque vamos a tener que esperar otros 45 días si quieren participar de el grupo me pueden escribir por instagram y lo hacemos juntos porque yo creo que cuantos más seamos más energía vamos a tener más vamos a potenciar esto y experimentar porque en definitiva lo que estamos haciendo es hacer magia como muchos dicen y no nos vamos a quedar acá voy a seguir investigando leyendo buscando mucho más contenido para traérselos acá al canal poniéndolo en prueba en práctica y viendo a ver qué es lo que ocurre y si ustedes me acompañan me siguen se suscriben le dan a la campanita se van a enterar de todas las cosas que vamos a seguir haciendo creando porque yo creo que creer es crear y eso indefectiblemente es lo que estoy poniendo en práctica y está funcionando así que a partir de este momento todo lo que dejan es creado por mí como me encanta esto recuerden lo que les digo o les vengo diciendo últimamente disfruten mucho 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 el presente cada minuto cada segundo porque es irrepetible disfruten mucho el camino porque eso es lo más importante cuando lleguemos al destino ya habrá pasado así que lo importante no es el destino sino el camino gente nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí no 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 Gracias por ver el video.